Música Son varias las campañas que desde la unidad de prevención y educación ciudadana de la policía del segundo distrito se han venido desarrollando, esto con el objetivo de prevenir a los ciudadanos de los diferentes delitos Con esas campañas se busca que la comunidad evite delitos como el hurto en todas sus modalidades Bueno, el área de prevención y educación ciudadana del segundo distrito de policía Tuluá Valle viene realizando diferentes e importantes campañas en cuanto a la prevención de los diferentes delitos que se cometen por parte de personas inescrupulosas en la ciudad Se están haciendo diferentes campañas de prevención en cuanto a los diferentes hurtos y modalidades que se presentan en este como son el hurto a residencias, el hurto al comercio, el hurto a las entidades bancarias Entonces se están realizando esas campañas de prevención en cada uno de los barrios de nuestro municipio y en la parte céntrica de ese municipio Campañas que son aceptadas por la comunidad A la comunidad le parece muy importante esta información que nosotros le entregamos igualmente la reciben con muy buen agrado porque son recomendaciones muy especiales que le permiten al ciudadano tener en cuenta esas recomendaciones y no ser víctimas de un robo o de un atraco que le vayan a cometer en la vía pública Además se le hace el llamado para que la comunidad evite ser víctima de ese flagelo en esa temporada decembrina